Continuamos Hoy andamos cargando al Jeremy aquí Tenemos un objetivo con el Jeremy Es que ahorita me da para que ir a chingar allá Lo que pasa es que el Jeremy todavía no puede caminar Ya quiere agua, ya se canso ¿Qué pasó papi? Jeremy Lo vamos a enseñar a caminar Ahorita que ya empezamos a grabar, no más quería No porque no es mi mamita, ya aquí va Ponelo allá y me lo muevemos a pasar ¿Se quiere subir? Más lejos, más lejos Ahorita ya no regresa con la carne No, no regresa, ponelo más lejos Despacio Despacio Es que él corre Se pone Cálmate Y ahí te venís conmigo Ahí sí ya Ay Ay Jeremy solo te miro Se te despierta el espíritu mamá Se te despierta el espíritu materno Venga hermanito Ven Es que él miraba mi mano Jeremy Tienes que proceder a caminar Dale Venite Venite Ay Jeremy Mi hermanito a los nueve meses caminó Ya no quiere Mi hermanito que ahora está grandote Sí Sí Pero mi mamá lo metía mucho a la araña Nos metía pues Porque ahí se amasita el niño Nada de brazos Ya no quiere Llévatelo cargado Es que el objetivo es que aprendas a caminar Ya Dale Por algo lo trajimos por enseñarle a caminar Ya no Lo regañaron Ya no Se chidió Se chidió Se cansó Dale agua ¿Quieres aguita pura? ¿Quieres aguita pura? ¿Quieres aguita pura? Ahorita ves de aguita pura Jeremy Jeremy dice Hola bebé Hola bebé Va a caminar Va a caminar bebé Va a caminar Aguita pura Es que él se cansa luego Ahí está tomando Ya 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 está botando Se va a mojar Ya se mojó No miras que el Jeremy se ahoga por favor Y todavía está tosiendo Y está jalando La botella que quiere seguir tomando Toma bastante agua Toma bastante agua Le gusta tomar agua Y solo porque la botella tiene bastante No se la empina él solito Soplarle la mayoría No se la empina Y la cabecita Y esa que ve Y esa que ve Esa pero aquí tiene Esa pero es que se la empina Se va a tomar Terminando todo serio Toma no se va a hacer Ah ya va a hacer con el tío Luchon Ya se le despertó el apetito mamá a la Carmen. Carmen, será que vas a tener hijos Carmen? A la Carmen le gustan los niños. Solo que le va a costar. Voy a tenerlos. Bueno, dicen que más cuesta. Es más complicado. De los 30. Más arriesgoso. Sí, más arriesgoso. Es cierto que hay personas que sí lo tienen. Pero es muy riesgoso. Así como por la edad de ellos. Casi jóvenes les ayuda más. No, quita bien, tenías solo una. Puchica dorada y cerveza. Puchica Alfonso, no, hombre. Pero a eso solo se toma una. Por las fechas, hoy se me dice que no está por esta playera. Por las fechas. Estamos en la playa, pero yo siento que aquí. Estamos en la playa, mira el aire. Alfonso y sus hijas, a los cuántos meses o años y meses caminar? Fíjate que la primera y la segunda, yo me perdí todas esas fechas. Fechas o esas cosas lindas. Porque yo andaba trabajando lejos. Y yo venía acá dos meses, a veces acá tres meses. Entonces cuando yo vine, ya las vi caminar. Ahora ya de la tercera y de la última, ahí sí habido que meses caminaron. Pero las primeras, si no, fíjate. Y a los cuántos meses caminaron? Kenia caminó a los nueve meses. Y de ahí se enfermó y dejó por la enfermedad, dejó de caminar. Y de ahí se volvió, le costó que se recuperara como al año, año y medio. Volvió a caminar otra vez por la enfermedad. Ahora Wichy sí caminó al año cabal. Al año cabal. Y Jeremy ya tiene qué? Pero... Año cuatro meses. Pero año cuatro meses tiene Jeremy, va? En noviembre cumple años. Sí. Entonces, sí por año cuatro meses, porque ahorita en abril no los ha cumplido. Pero nosotros lo metían mucho en la araña. Ajá, es que eso lo maciza. Eso es lo que les ayuda demasiado, porque ellos como están aquí, ya se hacen aquí, ya andan caminando así, pero ellos no se caen. Imaginen su equilibrio. Ajá, aunque ellos se quieran sentar o se les va el cualverito, no se caen porque la araña los detiene. Y tú vas a hacer lo que ha dicho así y ya se amantizan ellos. Ahorita pausa y volvemos, dice él. Tiene a mi mamá ya aquí. Ah, por este que... Se enumó. Ahí se enumó. Es que yo no grabo con otros que no se dan a mí. Es que está chiviado porque tiene un grano en la frente. Será? Ajá, le da chiviado que lo van a ver a las chicas. Y las chicas dicen que van a apuntar de él. Será pues? La novia. Ah, sí, la novia. Esto es solo. Sí, tú tomas bastante agua. Pero qué bueno que tomamos este agua fuerte. Ah, te está admirando. Él ya quiere, pero tú vas allá. Es que él se admira de varias cosas a veces. Vamos a ver qué pasa. Es que yo lo hago así, mira, pues. Detenemos. Lo pongo a hacer ejercicio. Mira, aquí ya quiere. Ajá. Mira, pues lo pongo a hacer ejercicio. Mira. Con una mano, mira. Con dos. Con dos, mira. Cuidado que le va a tocar sus reyes. Ahí hay un palo. Ahí se paró. Le va a dar con la frente. Así va a cargar a su bebé Charlie al trabajo. Sí, pues porque imagínense. Yere mi sobrino, pero es como que él fuera el papá. Pues porque lo anda aquí, que lo saca cuando se enferma. Ajá. Y muchos dicen que eres el papá, pero eres el tío. Imagínense cuando tenga un hijito, entonces lo va a cargar aquí el Carlos. El Carlos va. Ay, no, qué raro. Se escuchó el Caloy. A ver cuándo. Todavía no hay ni señales de embarazo. Ah, de humo. Sí, es que así decimos señales de humo. Hay señales de humo todavía. Ay, Dios. Ya es tiempo. ¿Quién de los otros va a ganar? Si la Carmen o la Mercy. No, yo siento que va a ganar el Charlie al Freddy. ¿Por qué va a ganar a nosotras? Ah, yo pensé que de los hermanos. No, hombre, yo te digo que queden embarazados a ver quién va a ganar porque puede ser que... Yo no. Las chicas. No, hombre, es que así como la Carmen ya quiere ser mamá. A la Mercy también ya se le está despertando el... A la patita de mamá. El espíritu mamá. Mamá. Materno. No, es materno. ¿Y yo? ¿Qué rato lo tengo despierto? Pero no llega ya vos. Pero no llega. Pero no llega. La chicaña está atrasada. Está atrasada. Entregando. Es que no quieres... Tiene que ser que vos no quieras porque aunque quieras no... Dice que cuando uno lo planea, dice que cuesta. Y cuando uno no lo está planeando... Ajá, entonces vos no lo deseas. Como de repente va a causar. No lo planeas. No pasa en el momento porque no has planeado nada y de repente. Ajá, eso te lo paga y hace que te mostras que quiero, quiero y nada. Ajá, no sale. Eso es cierto. Lo he escuchado también, María Cruz. Ahorita dice, ya no quiero. Mañana embarazada. Antes ya no quiero, pues. Para que sea lo contrario. Exacto. Porque así dice el Alfonso. Mira, yo digo, yo no quiero un carro. Yo no quiero un carro. Es cierto. Entre más lo niegan. Pero Carmen, cuando estés embarazada, ¿cuál va a ser uno de tus antojos? Decid, pues. Se me antoja. No, porque, este, sabe, porque su antojador te puede decir eso, pero puede ser que sea otra cosa. No, hombre, es que está uno molestándola otra vez. A mí se va a antojar un Hilux. Y como aquí dice que lo va a cumplir. Todos los deseos, nosotros les vamos a cumplir a las patojas. Y yo le dije, ah, se me antoja un Hilux. Pero es broma, porque ustedes saben muy bien. Te va a tener uno de juguete. Vos lo dijiste Hilux, pero lo dijiste de verdad, ¿no? ¿Querés fruta? Fruta te lleva, María Cruz. Que comida, comida. Que comida, comida te da, María Cruz. Consintiendo. Ay, ay. Te va a dormir. Si quiere dormir el hielo. Es que él madruga bastante. Cuando nosotros nos reunimos en la casa para ir a trabajar, ya digamos que Jeremy ya anda despierto. Ya anda despierto. Entonces, este, porque ahorita él tiene sueño, ¿eh? Él madruga bastante. Ya quiere decir que se levanta hasta las cinco, hasta las cuatro y media. Y ya no se duerme. Ya no se duerme. Entonces, hasta ahora ya. Mira cómo le hace. Le da cosquilla a la barba. Y aleja a su mamita. ¿Será que así iba a ser yo? Dice barbudo. Pero dice que cuando él naciera, él vivía así velludo. El Jeremy. Yo pensé que él le iba a hacer barbudo de chiquito y nada. Es que así tampoco. Se te cayó la barba, amigo. Ah, como el que fue a buscar a Soraya y no encontró, sí, vos. Dormite, papá. Dormite. Dormite. Y aquí te voy a cuidar, John. Y aquí te voy a cuidar, ¿no? ¿Tienes que cantar una canción? Yo no sé cantar una canción. Duérmase mi niño, duérmase me ya. La típica. No se le duerme el cuco. El cuco. Ah, si no, si no te va a decir. Duérmase mi niño, duérmase bebé. 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 Si no se duerme, el coyote se lo va a llevar. No se le duerme el cuco, yo lo puedo llevar. Bien, pero así es. Duérmase mi niño, duérmase bebé. ¿A verdad que así es la canción que le cantan a los niños? Tortillita con sangre. Ya se está bien. Cerro su boca, no le hago mucha olla. Seguile cantando. Duérmase mi niño, duérmase bebé. Tecnicación. ¿Qué ratos tiene su hijo? Sí, sí, sí. Seguile cantando. Cuando tenga sus hijos ya va a aprender. Ya va a aprender. Ya me va a gustar. Seguile cantando. Duérmase mi niño, duérmase bebé. Duérmase bebé. Que si no se duerme, el coyote se lo llevará. Ajá, que así es. Y entonces por más ganas se duerme, ¿por qué no se lo lleve? Porque no se lo lleve el coyote, es que sí. Mi mamá me dejaba cuidando a Cristian. Yo cuando era dormida, bajo la mano. Y ya despierta. Yo me siento, despierta, despierta. Y ella se venía para arriba. Y cuando ella llegaba, yo bien dormida. En el suelo. Tendía un costario. ¿Te llevó el coyote? Sí, dice que Cristian ya estaba pataleando a la vaca. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá y les contamos si se durmió o no. Se cansó de caminar mucho. Sí. Bye. Gusto y sueños.